Sembradoras Apache y la firma Siembra Neumática Juntos, coincidiendo con el concesionario, con su representante local, estuvieron presentes en la Gronea 2022 Vamos a dialogar ahora con Fabián Cuatrín, quien es gerente de la firma Apache Y él nos cuenta sobre este proceso que se viene llevando adelante en nuestro país De tecnificar a las sembradoras para que los productores puedan ser cada vez más eficientes Justamente nosotros hace 65 años, una empresa de trayectoria de 65 años Justamente en ese trayecto fue evolucionando Y bueno, justamente junto con Apache fuimos adosando tecnología de precisión Y bueno, con esa tecnología nos fue acompañando todos estos sistemas Como la gente de Matermac, que nos está acompañando acá justamente en la muestra Ellos han traído acá dispositivos nuevos para presentar en la exposición Que tecnológicamente son novedosos A partir nomás del dosificador neumático, que es el tradicional Que le están adosando el sistema de motor para corte, cuerpo por cuerpo Y dosificación variable en siembra Y más allá de eso le han hecho algunas innovaciones en lo que es las turbinas Para su mejor calidad de uso Prácticamente yo diría que... Bueno, yo recorro desde Santa Fe hasta El Chaco Es una zona del NEA, es largo toda la zona que hago Y acá es la zona donde más tecnología de precisión me solicitan El productor acá es muy exigente Muy exigente Tal vez una demanda de máquinas robustas, pero también con la incorporación de tonelólogos Sí, máquinas robustas, grandes, de gran tamaño Y sí, tenés que identificarte con una máquina robusta Sí, el mercado exige eso El mercado exige eso Más allá de nuestra marca Yo creo que hay... Justamente mi marca se caracteriza por eso Pero yo creo que todas las marcas de sembradoras están en ese cambio De robustez, de colocar tecnología de precisión Y van en ese camino Y justamente también las empresas que desarrollan estos equipos Van también en el acompañamiento de este... De esta... ¿Cómo es? De este camino que nos está solicitando el productor, digamos Bajó el precio de la carne al gancho ¿Podrán bajar los precios los carniceros? Este es el título del informe Que nos hace llegar para Sembrando Federal La gente de Sicra En lo que va del mes de julio Se pueden destacar dos cosas Respecto de la comercialización de la carne en el mercado interno La primera de ellas Es que el primer y segundo cordón del conurbano Están empezando a recibir vaca En lugar de el novillito y la vaquillona ¿Por qué esto? Porque se vende a precios más bajos Y ustedes deben ver algunos carteles en algunos barrios Donde los precios son sensiblemente menores A los de la capital federal Pero la pérdida de poder adquisitivo del salario Y la sequía Están haciendo que la oferta sea normal Y es tan deprimida la demanda Que en estas últimas dos semanas Hubo caídas en el precio de los animales de consumo Novillitos, vaquillonas De más de 30 pesos Esto se tradujo en dos caídas En el precio de la media res a las carnicerías No sé si esto va a tener un traslado inmediato Al público Yo diría que no Pero es posible que a corto plazo esto ocurra Este invierno dale a tu cuerpo la energía que necesita Disfrutando del sabor de la mejor carne del mundo Encontrá las mejores recetas en la nueva página www.carneargentina.org Línea de cabezales maiceros Ombú Tecnología que no se detiene Producción que se incrementa Ombú Más producción Más beneficios Ombú Tecnología Más